La falta de preocupación y debate sobre el sistema electoral es un indicio más que significativo acerca del preocupante desinterés general sobre el sistema de participación política. En definitiva, sobre la gestión de los intereses públicos. Parece que, salvo alguna voz que se deja escuchar en ocasiones de las elecciones municipales o alguna otra que pretende que los partidos nacionalistas pierdan fuerza, todo el mundo asimila la democracia a nuestro actual sistema de listas cerradas. Es cierto que cuando llegan las elecciones municipales, alguna voz pone énfasis en la mayor autenticidad de estas, en su mayor veracidad, en cuanto que el elector tiene un conocimiento más inmediato y cercano y, por lo tanto, exacto de los candidatos. ¿Qué razón hay para que no se reforme el sistema electoral ni tan siquiera para permitir que se pueda votar a aquellas personas que se consideran mejores con independencia del partido al que pertenezcan? ¿Quizás porque es mejor conservar mayor capacidad de decisión en los apartos de los partidos, en lugar de ceder este margen a los ciudadanos? Son muchas las variaciones de nuestro sistema electoral posibles y la mayoría de ellas, por no decir todas, lo mejorarían. Pero una muy simple, el de aplicar al Congreso de Diputados el mismo sistema de listas abiertas que se utiliza para elegir a los senadores, serviría para sanear enormemente nuestra democracia. ¿Por qué no dejar que el elector vote a María García o a Juan López, en lugar de a una lista del partido X, Y o Z, prediseñada en las oficinas de cada partido?